Música Para que no puedo hablar Por temor a terminar mal Mataron a Celeste En el departamento que tiene en la calle Talcahuano 426.0 A Decapitada En el baño se encuentran llaves Documentos De celular De una persona llamada Walter Que declaró en contra de ellos Porque tenían miedo a que los cuchones Lo terminaron secuestrando Estas personas Estas relacionadas con la prostitución Con la droga Este policía que se encuentra acá Se llama Es de la comisaria primera de Celeste Es el que viene a buscar a las chicas Y las drogas a Capitán En una camioneta Poxicros roja Es quien con En el departamento de Talcahuano Mataron a Celeste El día 23 de noviembre de 2012 Empezó a estrangularla Y Agarró una pistola La envolvió con un toallón Y la golpeó en la cabeza Cuando mataron a Celeste Fueron al departamento Que ya no se ve Le ayudaron a limpiar el cuerpo La niña Me puso una suga El puño Para que pareciera Que la ahorcaron Ataron su cuerpo Con una cuerda De nylon blanco Y en una bolsa De su mano De marcado La pusieron en la cabeza La ataron La desnudaron Y La pusieron en posición fetal En cuatro bolsas Negras de consorcio Le arrojaron El cuerpo En el paseo costeo En el arroyo del costado Del costado del antiteatro Las cuerdas Estas llaves Además de este documento Estos chiles Son pruebas Que ellos se están buscando Y se están buscando Debido Al caso De Walter y Celeste Y estoy aterrada